Problemas en el núcleo familiar y excesos en el ambiente laboral son las denuncias más frecuentes que recepciona la oficina de derechos humanos en el departamento de Colón. Así lo manifiesta su delegado departamental. Estamos teniendo muchos problemas de familia, problemas de niñez y adolescencia, problemas de violencia doméstica y estamos teniendo también muchos problemas en el sector laboral, problemas con los derechos laborales de las personas. Son denuncias muy recurrentes porque a los trabajadores parece que no se les paga el salario mínimo, no hay condiciones de trabajo y sobre todo hay mucho subempleo y también hay empleo informal. Debido al sofocante verano que se vive en la zona debe racionarse el agua. Es hasta en horas de la noche que se provee el vital líquido, esto para no dejar desabastecida a la población. Nosotros damos el abastecimiento de agua en el casco urbano, pero siempre nosotros hacemos racionamiento en algunos sectores, barrios y colonias que sí se hacen racionamientos diarios más en esta época para poder asegurar que por lo menos en algunas horas, ya sea en la noche o en el día, les llegue a todos los barrios y colonias de la ciudad. El DINAF ha identificado una gran cantidad de personas que salen del departamento de Colón en busca del sueño americano, por lo que se instalará en los próximos días una estructura llamada UMARS, que a continuación nos detallan de qué se trata. Que son las unidades municipales en atención al retornado, al migrante retornado. Con esto ha sido beneficiado este sector exactamente acá en la ciudad de Tocoa y otra que va a estar en la ciudad de La Ceiba. Con esto lo que estamos tratando también es poder dar una mejor atención al migrante retornado y de esta manera también ver de qué manera no se le está vulnerando más los derechos a nuestra niñez de esta localidad. Con la presencia de grupos campesinos, se desarrolló una reunión con personeros de Naciones Unidas Derechos Humanos. Esto con la misión primordial de recepcionar denuncias por abusos, que ha sido víctima el campesinado de La Guán. Sobre unas criminalizaciones que han habido en la zona de La Guán ahorita en los últimos días y pues como siempre nosotros tenemos la comunicación con ellos, hemos estado en contacto pues debido a una audiencia que hubo el día de ayer, entonces ellos se hicieron presente hoy para saber qué procedimientos se dieron. Campesinos del Bajo Aguán han iniciado el proceso para la readecuación de la deuda y manifiestan que hasta el momento comienzan a creer un poco en el gobierno de la República. Mire, ahorita solamente vamos agarrando un poquito de confianza porque lo que hay entre MUCA y marca y gobierno es que el gobierno tiene desconfianza a nosotros, pero nosotros también tenemos desconfianza al gobierno porque hace ya seis, casi siete años que el gobierno firmó compromisos, pero que no ha dado respuesta. Nosotros para confiar en la palabra del presidente Juan Orlando tenemos que ver que no solamente quede en escrito, sino que ejecutemos lo que se propone porque queremos ver acciones, si no hay acciones entonces no creemos. Desde el departamento de Colón, con la cámara de Mario Cruz, este es un informe de Oscar Daniel López. Gracias. Gracias.